Con la ausencia de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, la 62 legislatura del Congreso del Estado recibió este miércoles la propuesta del paquete fiscal del gobierno estatal para 2016 y cuyo monto asciende a 60 mil millones de pesos. Con una hora de retraso, el proyecto fue entregado alrededor de las 12 horas por el secretario de Finanzas Enrique Arnaut Viñas y ante la ausencia de los legisladores responsables del acto, el paquete fue recibido por el presidente de la Mesa Directiva, el priista Adolfo Toledo Infanzón. Entonces, en ese sentido, la Mesa Directiva va a recibir este paquete fiscal que es consecuencia del proceso que inicia Congreso de la Unión el 8 de septiembre con la presentación del paquete fiscal que incluye ley de ingresos, decreto de presupuesto de ingresos y criterios generales de política económica aprobados como lo marca la ley sobre el 15 de noviembre. Y que ahora, en el proceso local, en el Estado de Oaxaca, el secretario de Finanzas hace entrega a este cuerpo legislativo para que se lleve a cabo la revisión, la aprobación y lo que proceda en los tiempos que marca la ley en el Estado de Oaxaca. Arnaut Viñas indicó que el gran enfoque del gobierno estatal es la terminación de las obras que emprendió y que no han podido ser entregadas, tal es el caso de unidades deportivas, centros de convenciones, carreteras y centros hospitalarios. De acuerdo con el funcionario, en 2016, las autoridades no consideran la edificación de grandes obras, por lo que las nuevas inversiones serán destinadas a sectores que fueron catalogados como imprescindibles, como son salud, la ley de justicia penal, seguridad pública y, de ser necesario, desastres naturales. Creemos que es un presupuesto que está acorde a lo que es el último año de gobierno. que está enfocado a la terminación de las obras. Nuestra gran propuesta no es iniciar obras nuevas, es darle prioridad a las obras que están iniciadas y terminarlas. Estamos revisando si existen por ahí obras inconclusas que por algún motivo no estén reportadas en los municipios, en las comunidades, etcétera, abocarnos a terminarlas. Ahí está el gran enfoque, ¿verdad? A hacer inversiones nuevas, única y exclusivamente donde sea imprescindible. Por supuesto, sanear las finanzas del Estado, ¿no? Entregar unas finanzas fortalecidas, ¿verdad? Con una perspectiva, hablando en términos de las calificadoras, con una perspectiva positiva. Es importante seguir trabajando en la ley de derechos, es importante fortalecer a los municipios en la recabación de sus impuestos, derechos, sobre todo en la parte del predial. Hay que seguir avanzando en estas partes. La propuesta del Paquete Económico 2016 es integrada por tres documentos, los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos. En esta ocasión, también fueron añadidas dos propuestas de ley, cuyo contenido gira en torno a la regulación de las casas de empeño, aumentar de 2 a 3% el impuesto sobre la nómina y reducir a un peso la tenencia vehicular. Los documentos serán turnados este día a las respectivas comisiones que se encargarán de analizar cada uno de los puntos contemplados en ellos. La fecha límite para la aprobación del paquete presupuestal es el 31 de diciembre de este año. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.